Este juicio de esta causa que se caratula Menéndez, Luciano, Benjamín y otros y cuyo audiencia de debate y cuyo juicio se inicia en este acto contiene en realidad 20 causas acumuladas. Los hechos probados en este juicio constituyen delitos de deshumanidad y por lo tanto son imprescriptibles, inadmistiables e inindultables. Fueron cometidos por funcionarios del Estado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conciencia de tal ataque. Si Menéndez ya ha sido juzgado por esta clase de hechos, no una, sino más de 10 veces, el Estado ya ha perdido la potestad para seguir castigándolo por todos los hechos que no quedaron comprendidos en los intentos anteriores. Décimo quinto, declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 656 hechos en concurso real. Declarar a Héctor Pedro Vargas, ya afiliado, coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 23 hechos en concurso real. Declarar a Ernesto Guillermo Barreiro, ya afiliado, coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 108 hechos en concurso real, imponiendo en tal carácter la pena de prisión perpetua. Y no limitación absoluta. El juicio termina. ¡Compírenme! ¡Haga lo que quieras! ¡Compírenme! 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 ¡Haz venido! ¡Haz venido! ¡Haz venido! ¡28 Pequena, compañeros! ¡28 Pequena! ¡Bendido para la gente, para la gente, para la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!